Música Continuamos, María Mendoza María Mendoza, ella dice, ella escribe desde Maracay, en el estado de Aragua En el banco exigen nuevos recaudos para cambiar la firma de la cuenta del condominio Escríbenos María, dinos el nombre del banco, por mensaje privado por supuesto Hemos tenido en micondominio.com a lo largo de estos 20 años Génesis, contacto prácticamente con todos los grandes bancos, incluso con la superintendencia Lo único que puede exigir ese promotor que te está recibiendo Es una copia del acta de esa asamblea en donde eligieron a Génesis Entregó el día, eligieron a Génesis, entonces se produce un cambio de firma Entonces tú ves llevar tu cédula, copia de tu cédula y tu original Tu RIF en original, tu RIF una copia Y la copia del acta donde te eligieron a ti y yo entregué mi memoria y cuenta Más nada, si te está exigiendo algo más el banco, eso es dibujo libre Eso es un invento, está muy claro en la ley de registro de notarías Cómo es el tema con nosotros en los condominios Así que esa es la respuesta para María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!